Buenos días para todos si están en el Caribe, si están en Europa, estamos a punto de comenzar y esperamos de que podamos compartir buena información de este webinar. Vamos a comenzar con el señor Mustafa, director de agricultura de Guyana, presidente de la colaboración de la Unión Europea con los países del este del Caribe y países del Caribe. Buenos días de nuevo y buenas tardes a ustedes de España y Europa. Mi nombre es Andrea Garruz y es mi placer dar la bienvenida a este taller sobre agricultura, pesca, y procesamiento de alimentos. Esto es parte de una serie de estudios realizados por la Comisión Europea para elevar la nivel de concientización sobre oportunidades de negocios y el desarrollo de asociaciones que con muchas beneficiosas. Poder permitir al representante de la Unión Europea de continuar estimulando el crecimiento de estas oportunidades. En cuanto a la hora pasamos el derecho a la palabra a nuestros distinguidos invitados y le deseamos darles las gracias por su participación. El webinario está organizado por varias sesiones en paneles de diferentes presentaciones en la región. Vamos a tener después trabajo por equipo, trabajo por sesiones más pequeñas que van a permitir analizar las oportunidades y los retos que hay para uno, la participación, oportunidades de todos los participantes que han sido invitados a la ESC. Así que voy a hablar también de estar conscientes del tiempo y la asignación. Y tenemos aquí bastantes. Esta oportunidad para recordarla a todo el mundo. de que hay una agenda que ya ustedes han visto y han compartido. De que este webinario está siendo registrado. Así que si alguien no dice de que alguien dice o tiene problemas con la grabación, recuerden que tenemos la situación de que vivimos en el mundo de la era tecnológica. Ahora tengo el gusto de empezar el señor David Mogollón, jefe de la colaboración con la Unión Europea y a nombre de los países de California, California, para que por favor tome el uso de la palabra Mr. Mogollón, lo invitamos a hacer uso de su palabra, de su mensaje, compartir su mensaje. Mr. Mogollón. ¿Qué es lo que se llama? Yo pienso que se desconectó, parece, no lo veo en el programa, parece que se desconectó. En este caso, debiéramos continuar. Estamos aquí, alguien más de la delegación que va a compartir un mensaje, por favor. Yo no soy ni siquiera de la delegación, pero bueno, yo estoy observando lo que está pasando. Así que no sabemos si él va a regresar. En este caso, vamos a continuar entonces. Quizás el señor Alic desee decir algo en nombre de la delegación. ¿Qué? Ok. They're both located in Barbados. So, the both. Los dos están movilados en el sistema de Fiscal Barbados. Y eso parece ser un problema aquí. Entonces, vamos a conversar con el ministro. El ministro de Cultura de Guyana, para que comparta su mensaje de apertura. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días. Gracias. Estoy aquí extendiendo a todas las personas una tarja bienvenida. De que muchos países, muchos países de California, están trabajando en busca de inversiones y para poder mantener la producción de estos servicios. Y proyectando el trabajo hacia el 20, 25, y les vamos a darles mi gratitud sincera a la unión de la delegación por organizar este trabajo. Un fórum para poder buscar todas las energías y trabajo. Y ya he estado dirigiendo, liderando en esto y trabajando en la diversificación. Y como el presidente de la mesa ministerial que tiene que cumplir con esto, es un placer el poder de esta oportunidad. Que tiene que agricultura, pescas y procesamiento de alimentos. Que es un sector integrante que tiene una tremenda potencia en nuestra región. Basado en nuestra agenda, podemos percatarnos de que existen muchas oportunidades que se están presentando. Y pensamos de que cada uno de ustedes lo tome bien serio para poder acelerar esto con relación a la versión, a la visión de 20, 25. Más importante aún, invertir en la agricultura en Cariforme, el sector agrícola de Cariforme, para poder garantizar alimentos y seguridad alimentaria. Para el 20, 25, la comunidad del Caribe, Carricom y las Naciones Unidas indicó de que posiblemente 4.5 millones de personas, o sea, 55% de la población necesita seguridad alimentaria. Por tanto, hemos comenzado nuestro alineamiento con este tema, el tema de garantizar la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la cadena alimentaria innovativa, competitiva como gobiernos. Hemos creado un medio ambiente positivo para la inversión a partir de garantizar nuestros grupos de políticas y también mejorando la inversión en el sector para mejorar la competencia, para mejorar la actuación, con la protección de las inversiones del sector privado y para el avance logístico, para el comercio. De todas maneras, la participación del sector privado en nuestro esfuerzo colectivo para permitir lograr estos objetivos 20, 25 para el 20, 25 es importante porque tenemos en cuenta que los recursos públicos nunca van a ser suficientes. Los papeles y participación van a ser un papel participativo importante si podemos ver para poder lograr estos objetivos tal y como han sido establecidos, para poder lograrlos. Por tanto, yo considero que el webinario de hoy va a ser un paso muy importante para lograr esa visión 20, 25 para el 25 a partir de promover el desarrollo del sector a través de la inversión y el comercio. A partir de agarrar, aprovechar todas estas oportunidades que han sido establecidas en los diferentes acuerdos. Señoras y señores, ha habido un tremendo cambio en el foco de CARICOM con relación a garantizar la seguridad alimentaria y poder garantizar que sean sostenibles por sí mismos para poder darle la bienvenida a estas oportunidades de inversión diversas en la producción de alimentos, de arroz, de vegetales, de carnes diferentes como puerco y cerdo y también tubérculos que tenemos aquí, pimiento, papa, frutas frescas, pesca, incluyendo la agricultura. El 25 para el 2025, como él va a también considerar esta cuenta, esta factura por la importación de alimentos. Por tanto, las iniciativas que tienen que ser tomadas para, por ejemplo, eliminar las barreras para poder comerciar, desarrollando seguro la facilitación del mercado y la transportación. Todo tiene que ser considerado para poder crear un medio ambiente favorable para la inversión y tenemos en este caso que también explorar las posibilidades en el procesamiento de alimentos y todos aquellos servicios que van a apoyar la agricultura en la medida en que fortalecemos nuestras relaciones con la Unión Europea y con el sector privado que son asociados muy importantes en la reunión. Las oportunidades para la inversión son vastas en tanto y la región continúa promoviendo toda esta agenda de la seguridad alimentaria. A partir de asociaciones podemos garantizar un sector agrícola sostenible que va a ayudar a nuestras naciones y va a continuar apoyando la construcción de nuestros países. Esperamos y vemos, podemos envisionar un futuro próspero en la agricultura en la región de California. Señoras y señores, deseo aquí hacer referencia a la importancia de las discusiones de hoy y esperemos de que cada uno nosotros vamos a dar la contribución que hace falta hoy que nos va a ayudar a lograr estos 25 objetivos para el 2025. Les deseo a todos el mayor éxito y les deseo el mayor éxito en las discusiones de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje. Estoy contenta de que usted presentó no solamente la visión de 2025, pero también la estrategia de que usted ha destacado la necesidad de las inversiones del sector privado sobre todo a través de la Unión Europea. Muchas gracias por esto. Vamos ahora a continuar. Muchas gracias. consultantes, personas de negocios de la Unión Europea, de los países de California, otros participantes. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar mirando uno de los sectores más importantes en el Caribe. Agricultura, que incluye la pesca y el procesamiento de alimentos, juegan un papel muy importante en la reunión, que garantizan la seguridad alimentaria, desarrollo económico, la reducción de la pobreza, crear empleos y todo el tema de la sostenibilidad. La seguridad alimentaria es una de las prioridades más importantes en la región y se evidencia por el comité conjunto de los jefes de gobiernos de CARICOM que han analizado estos cuentas de importación para el 25-2025. Miramos la ambición de la región y también conocemos de que la seguridad alimentaria es también un tema de preocupación. La invasión de Ucrania por la Unión Soviética por Rusia ha realmente destacado la interconectividad de nuestro sistema alimentario a nivel mundial. La responsabilidad esta es compartida y requiere crear una respuesta intencional de todos los países y actores de correspondencia con esto. Se ha creado una respuesta global para apoyar a los más vulnerables, a los países más vulnerables en su forma de poder responder a esta crisis, incluido, por supuesto, el Caribe. Como parte de este esfuerzo, la Unión Europea va a estar movilizando muchísimos recursos y esfuerzos de colaboración para poder apoyar al Caribe, para apoyar a la producción de pequeños agricultores, acceso a la cadena de valores agrícolas, la nutrición y protección. Por tanto, estamos trabajando en esa agenda. Pero históricamente la agricultura es también importante en el Caribe. Porque tradicionalmente las prácticas agrícolas son parte integrante de la identidad cultural en la región. Reservar y promover estas prácticas también contribuye a la preservación de la cultura caribeña. A través de nuestra participación continua con el Caribe y con los asociados, estamos promoviendo inversiones en la región para poder recoger, para crear un sector agrícola para la alimentación mucho más sostenible. Y entonces todo esto también tiene que ver con la reducción de la pobreza en el Caribe. En este contexto, déjenme hacer referencia a la unión. Los jefes de Estado se reunieron en Bruselas, de Latinoamérica, el Caribe. En esta misma semana, como resultado de estos, se creó una declaración conjunta de los DIRES que estableció de que a partir de trabajar juntos vamos a ser mucho más fuertes y vamos a ubicarnos mejor para poder responder todos estos retos de nuestro tiempo, incluyendo la seguridad alimentaria, la desigualdad y la pobreza. El CariForum, esta asociación, es un instrumento. En tanto, muchos productos agrícolas han sido ya sea excluidos o dependen de largos procesos con los países de CariForum y Paripa. El acuerdo se mantiene instrumental para poder establecer, para garantizar el comercio y el desarrollo sectorial en la región. Las inversiones de la Unión Europea no han sido solamente facilitadas en establecer su presencia en el Caribe. O también abrir acceso a la intervención europea de forma eficiente para la pesca, la agricultura y el procesamiento de alimentos. Por tanto, para cualquier producto que está siendo producido, IPA también puede proveer acceso bajo. Es importante mencionar de que Comercio Libre, las energías y ustedes se han comprometido por IPA. Tienen que estirarse consulta anterior y preparatoria sobre los acuerdos, las posiciones de los productos tradicionales, incluido el plátano, el ron, el azúcar. El acuerdo también toma en consideración el tema de la cadena de seguridad alimentaria para poder aplicar las medidas adecuadas. Al reconocer el papel vital de que juega la agricultura para los países de CariForum, el tema fundamental aquí sobre agricultura y pesca también incluye cooperación y asistencia al sector agrícola de CariForum que incluye todo lo que tiene que ver con desarrollo, innovación, vínculos, desarrollo, financiamiento, ayuda internacional y productos agrícolas. En términos prácticos, la Unión Europea, la nueva asociación con el Caribe, incluye un apoyo significativo para modernizar el sector, para promover comercio interregional y para desarrollar un sistema agrícola mucho más resiliente, incluida la pesca, alineado a lo que está ocurriendo. Este enfoque también va a contribuir a aumentar el potencial para poder realizar comercio con la Unión Europea. Los programas que están disponibles para la región también incluyen la inclusión de profesionales tanto del Caribe y de la Unión Europea que deben trabajar juntos para poder ver sobre áreas que tienen energía renovable y otras áreas, incluyendo la inversión en promoción. Estos son indicadores importantes para promover el comercio en la reunión. En la medida en que participamos en este evento de que la agricultura y la pesca en el Caribe están preparados para recibir inversión, también existen áreas potenciales, existen negocios agrícolas, la agricultura orgánica, nuevas tecnologías, una agricultura que esté orientada a la exportación, la pesca y también logística. Hoy, en la medida en que consideramos y miramos de una forma más profunda las potencialidades que existen para todos, también debemos tomar nota de que invertir en la agricultura requiere una comprensión de las condiciones locales, la dinámica local y la estructura regulatoria. Esperamos de que las personas que se les van a presentar a ustedes los conocimientos que ustedes necesitan con los actores locales para poder crear cadenas de valores, para poder mitigar el riesgo y poder navegar en este sector caribeño de la agricultura y poder darnos cuenta de que tenemos que reducir esa larga cuenta de comportación de alimentos para el 2025. Los deseo un exitoso evento hoy. Espero de que puedan participar en este evento y en la serie. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Magallán. Muchas gracias también por traer este mensaje y hacer referencia a estos temas de preocupación mundial. Usted también hizo su reflexión, el acceso a tener acceso a todas las cosas que han sido mencionadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora mismo vamos a tomar la foto. Ahora, por favor, le voy a pedir a todos los participantes que deseen estar en la foto de prender sus cámaras para una foto. Y recuerden sonreír. Y todos estamos en el Caribe. A ver, Alison, ¿serás tan amable y vas a sacar la foto? Estoy tomando la foto. ¿Pudiera obtener más sonrisas, por favor? Ay, caramba. Yo estoy sacando tu preciosa foto. Ajá. Una más. Una más. Por favor, manténganse sonriendo para que todo el mundo salga bonito. Estamos en el Caribe. Una última para asegurarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias a todo el mundo. Ahora ustedes van a estar mirando algo. Hay un poll aquí, sí. Una encuestica aquí en pantalla. Para que ustedes vayan respondiendo. Una preguntita de una sola respuesta, sí o no. Y sencillamente, por favor. Ahora, si hacemos esto, voy a continuar por el interés de tiempo. Vamos a entrar en la sesión número uno. Ahí tenemos 63 por ciento no están y 37 por ciento conocen de qué cosa es el IFE. Así que hay mucho trabajo para hacer aquí. Tenemos que hacer, cubrir algo de esto hoy. Entonces, la primera sesión con la que vamos a proceder, oficialmente la sesión número uno, que va a ser una presentación de las fundamentales oportunidades. La discusión también incluye la presentación sobre las que tiene que ver con agricultura para esto. El equipo hecho uso en Trinidad y Tobago y en República Dominicana, que son las voces. Por esa razón, con el señor Chambers, director ejecutivo de la Cámara de la Unión Europea en Trinidad y Tobago, que va a hablar sobre la presencia de la Unión Europea en Trinidad y Tobago para apoyar esta Asociación para Comercio e Inversiones. Hola, buenos días a todos. Pueden ver la pantalla. ¿Me oyen bien? Bueno, para comenzar, señor ministro, el señor Buzar Mustafa, representantes de la Unión Europea y otros invitados. Buenos días a todos. Yo quisiera, para comenzar, agradecer a la UE por esta serie de webinarios sobre la promoción y la identificación de oportunidades de inversión. Como parte de la asociación, el acuerdo de asociación, Cari Forum EU. Yo quisiera también agradecer a todos los miembros del equipo de su invitación. Nuestro rol aquí es darles una idea de la cámara como facilitadores para su acceso de mercado. Yo sé que tengo nada más cinco minutos, pero yo quisiera hablar un poco de las oportunidades que yo puedo ver ahora para más asociación entre la UE y también los operadores de Cari Forum. Para comenzar, pues, European Business Chambles, no somos una compañía de sin lucros, sin fines lucrativos. Operamos en Trinidad desde 213. Somos miembros de la red que representa las voces para los negocios europeos y representamos las voces para las asociaciones con la UE en Trinidad. Y incluye la agricultura, el turismo, los sectores culinarios, donde tenemos varios miembros. Tenemos un punto de contacto con para los intereses europeos para explorar oportunidades para comercio, inversión y asociaciones sin trinidad de pago. También una red de apoyo para compañías locales que buscan asociaciones y socios europeos. Tenemos también un socio de instituciones europeas para incluir delegaciones de la UE. Y también tenemos contactos con miembros de los con los intereses de los miembros, con dos también con agencias del gobierno en Trinidad de Tobago. En cuanto a nuestra experiencia en agricultura, desde el comienzo de nuestras operaciones, tenemos muchos miembros en el sector y también apoyamos a esos miembros con los servicios, como por ejemplo la abogacía para más libertad reglamentaria y también más formalmente tenemos un memorándum de entendimiento con COLEAL, que es una asociación de productores que promociona el acceso al mercado y la agricultura estable. También estamos trabajando con los socios en proyectos financiados por la UE para la promoción de agricultura estable. y tenemos también un proyecto en el cual trabajamos, el gobierno es del gobierno, con financiación del UE, BID y otros. Y a través de esos proyectos hemos trabajado mucho con el sector agrícola y hemos visto también que hay una necesidad de más oportunidades de inversión. basada en esa experiencia, quisiera mencionar algunas áreas donde vemos que los negocios pueden beneficiar de nuestros, de nuestras asociaciones. y hablé de la agricultura también, la agricultura de entorno controlado, hemos visto un gran interés en más inversores que quieren inversionar en esto. Y esto es muy lógico porque nuestro país es muy pequeño porque no tenemos mucho espacio. también hay el problema del cambio climático y hay más demanda para ese tipo de agricultura y, claro, los inversores utilizan todos los sistemas. Pero lo que hemos visto es que mucho trabajo hecho está basado en esfuerzos y las instituciones instituciones de apoyo no pueden dar un apoyo pleno a los que en vez inversión en la agricultura de entorno controlado. Vemos pues que necesitamos mucho, una gran necesidad de competencia en este área. y yo creo que ahí podemos tener asociaciones con otros. Otro sector, yo creo, es para apoyar y expandir la producción de cacao. Trinidad de Tobago tiene una reputación de ser un país que exporta cacao fino y de aroma. Tenemos la variedad que se llama Trinitario y que tiene su origen en Trinidad y Tobago. En Tobago tenemos centros de mercado, tenemos el suelo ideal para el cultivo de cacao y todas las condiciones, pero debido a muchos factores, por ejemplo, con el sector de petróleo y de gas, y también el hecho que la mano de obra siempre va a esos sectores. Tenemos también esos problemas con que es el cambio climático con problemas. Tenemos una gran pérdida de productividad. Y al mismo tiempo que tenemos esos problemas durante estos últimos años, hemos visto un aumento de demanda para cacao de productores con valor añadido. Y ahora, mientras que vemos que hay más demanda, ha habido una gran reducción en la oferta de cacao. Así que tenemos una gran necesidad de mirar y buscar más inversión para la producción de cacao. Y yo creo que eso puede ser posible solo con la ayuda del sector privado, con inversores internacionales. No es algo que podamos hacer solos. Es una gran oportunidad. Hay muchos productores y también tenemos como 50 mil hectáreas de tierras que se pueden rehabilitar para la producción de cacao. Otro sector en Topago, por ejemplo, Topago es una muy pequeña isla que ha sido nombrado por la UNESCO como una reserva de la biosfera. Y tradicionalmente, Topago ha tenido algunos latifundas. Y yo creo que el sector del turismo, en el sector del turismo hay algunos grandes latifundas. Y aquí en Topago necesitamos más reglas y también mucho, muchas más habitaciones de hoteles. Sí, pero tenemos que queremos mezclar el turismo con la agricultura. Aún el sector de hotelero puede trabajar con la agricultura, por ejemplo, a través de los jardines y los árboles frutales, etcétera. Ahora, para terminar, el último sector que yo quisiera mencionar, tenemos una legislación, proyectos de legislación en el Parlamento para promocionar la pesca sostenible y que va a tratar de los acuerdos sobre la pesca no regulada, regulada y también el manejo de calidad. Una vez que tenemos este esto que sea ley, tendremos oportunidades de más inversiones. Yo quisiera decir para terminar que la European Business Chamber está aquí para facilitar a los inversores con contactos e información y para ayudar a los inversores para entender muy bien los requisitos y reglamentación. Y podemos con nos pueden contactar a través de todos estos a los mail y Facebook, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios y gracias por mencionar la situación de las tierras en la región y el cambio climático y también para la combinación de agricultura y turismo. Y ahora voy a dar la palabra al señor Yomarco Pau Fernández, que ha sido nombrado presidente de la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Felicitaciones. Tiene la palabra, Yomarco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tamira. Todo el mundo me escucha. Muchísimas gracias. Ahora soy presidente de la Cámara de Comercio en la República Dominicana. Yo creo que ustedes dos. Ustedes han tenido un gran y ninguna gran iniciativa para de parte de la UE para ser los patrones de este estudio. Mi presentación va a hablar de los contactos comerciales y las oportunidades que existen en la República Dominicana. Y también que se puede aprovechar. Y todas las compañías que quieren hacer exportaciones e importaciones entre esos países y el nuestro. ¿Qué es exactamente la Eurocámara? Es un grupo de cámaras de comercio creado en 1992 que une a las cámaras de naciones de comercio europeas en la República Dominicana. Tenemos compañías belgas, italianos, holandeses y otros. Representamos más de 800 compañías dominicanas y europeas. Somos una gran asociación en el país. Representamos un grupo muy diverso de compañías y también un grupo muy diverso de cámaras. Nuestros miembros directos son la Cámara de Comercio Dominico Alemana, Cámara de Comercio Dominico Belga, Cámara de República Dominicana, italiana también y también portuguesa y holandesa. Así que estamos expandiendo nuestro nuestro nuestra red, lo que es muy bien. Tenemos más de 100 miembros. Así que somos una asociación que representa los intereses de la República Dominicana y la UE con mucho con más de 30 años de experiencias en el mercado. Tenemos las logísticas y las operaciones en para. Tenemos una gran red internacional y eso nos permite para promocionar el comercio y defender los intereses de nuestros miembros y la República Dominicana. Unos hechos y unas cifras es la economía más grande del Caribe y la región de América Central. Tenemos una población de 11 millones, tenemos un PIB de y tenemos un crecimiento de PIB de 4, 4.9 por ciento. Unos hemos una de las economías más grandes de la región. Tenemos, como dije, una población de 11 millones de personas. Así que tenemos muchos recursos porque tenemos muchos jóvenes que no menos de 25 años. Tenemos una economía muy dinámica de ciento ciento trece punto seis mil millones de dólares. El PIB como tenemos una economías, la sexta economía más grande de América Latina. Y tenemos y tenemos nos meten en una posición de una economía muy creciente en América Latina. Y como dije, la economía más grande del Caribe en América Central. Nuestra nuestra relación comercial con la UE es muy sólida. Hemos tenido relaciones con durante más de 30 años establecido en dos mil novecientos noventa y dos. El ministro de Asuntos Exteriores Borrell ha dicho, ha hablado del crecimiento de la asociación entre la Dominica República y la UE. Tenemos socios. Tenemos socios. Tenemos el socio comercial más grande con la UE en el Caribe. Para informarles, el año pasado, el comercio bilateral entre nuestro país, la UE, ha crecido del 20 por ciento con nuevo récord de 4.137 mil millones de euros. Las exportaciones formaban una parte importante del comercio total de la región. Y tenemos muchos productos facilitados por nuestros acuerdos con la UE. Es por eso que los webinars son tan importantes y hay que continuar con estos. Fundamentalmente es muy importante también que reconozcamos que algunos productos, que han contribuido a ese crecimiento de comercio han sido bananos, aguacates, nueces, tabaco, cacao, entre otros productos agrícolas. Y voy a hablar un poco más de los productos que forman una parte de un mercado niche, un mercado especial y también las oportunidades que se ofrecen. Así que, ¿cómo es el comercio entre la República Dominicana y Europea? Tenemos los países bajos, son el destino principal de los productos en nuestro país. Tenemos una economía muy dinámica. Italia es el segundo país, el destino más importante. Y fundamentalmente, como pueden ver, entre todos los actores ha habido mucho crecimiento en el comercio, comercio entre nuestro país y en los países europeos. que está muy bien durante estos. Esta era post COVID. Tenemos en la zona EPA. España es el primer país proveedor y seguido por Alemania y Francia e Italia. También pueden ver que el comercio es muy sostenible y hay siempre una tendencia ascendente. Y pueden ver los números absolutos entre 2021 y 2022 han sido casi el doble, un aumento de casi el doble. Así que en los estudios más recientes en el Ministerio de Agricultura hay una gran tendencia hacia el alza en el sector agrícola y todos los otros sectores. Por ejemplo, el Ministerio tiene un estudio muy interesante cada tres años. y vamos a dar a ver el año próximo como como la performance o la actuación del sector agrícola. Puede decirles que puedo decirles que es muy fuerte, tiene actuación muy fuerte. Cuáles son los factores claves del acuerdo EPA? No se puede minimizar el efecto del acuerdo. ha sido, ha transformado la relación comercial entre nuestro país y la UE. Fundamentalmente ha habido dos, tres aspectos importantes que han transformado nuestras relaciones. La reducción de aranceles y la cooperación regulatoria y la protección de la propiedad intelectual son las más importantes. Y habrá límites y aranceles sobre algunos proyectos, pero en general tendremos un mercado abierto para el año 2025 que a través de la cooperación tenemos acuerdos sobre los productos. y también algunas entre ustedes se interesan mucho sobre las reglas y todos los tipos de reglas y regla, regla, reglamento y reglamentos. Yo creo que es una gran cooperación reglamentaria entre nuestros países y los países europeos. y nuestras autoridades siempre hablan de las necesidades en nuestros mercados. En cuanto a la protección de propiedad intelectual, tenemos unas disposiciones importantes y para unos consejos para el comercio con nuestro país. Trabajar con los socios locales porque son fiables, eso es muy importante. Eso es un aspecto crucial en nuestros países para identificar los socios locales con los cuales se puede trabajar. He trabajado con algunas compañías en el sector agrícola, por ejemplo, una compañía belga que exporta los mangos y otros productos. Y ha tenido mucho éxitos porque tienen muchas alianzas, una gran red con otras compañías locales y también abastecedores locales. Yo quisiera también recomendar que busquen los productos que no se pueden encontrar en europea. En Europa, por ejemplo, hemos muchas compañías han identificado estos productos agrícolas que, por ejemplo, los aguacates, los aguacates están muy de moda ahora. Y tienen, claro, un impacto en el suelo, pero algunas cooperaciones, algunas compañías han tenido mucho, mucho éxito en cultivar los aguacates para la exportación hasta los Estados Unidos y también a Europa. A Europa también los mangos. Mangos son los productos muy más importantes en cuanto a la exportación porque ha habido mucho crecimiento y gran éxito. Y hay que identificar esos mercados locales que son muy importantes para un mercado Nietzsche que pueden tener gran éxito en los mercados europeos. Y sobre todo hay que buscar y para examinar, estudiar el mercado para bien identificar las oportunidades y los productos y los productos que tendrán más éxito para la exportación hasta la UE. Hay que identificar los productos y los reglamentos sobre los productos. Tenemos un instituto que tienen impactos globales. Hay que entender también las reglas en cuanto a los estándares, las normas de calidad, etcétera, etcétera. Y hay que tener relaciones con cada parte interesada. Esos son los consejos que yo creo que son importantes para maximizar las oportunidades en el mercado. Yo quisiera agradecerles. Yo no voy a poder quedarme porque tengo dos eventos. Uno comienza ahora mismo, pero pueden ver mi mail. Estoy aquí. Me pueden contactar y tengo también otros socios que pueden con gusto responder a sus preguntas. Estamos aquí para servirles y muchísimas gracias por esta iniciativa. Gracias, John Marco. Muchísimas gracias. El comercio, el aumento de comercio entre la República Dominicana y la UE a causa del acuerdo EPA. Eso es muy impresionante. Muchísimas gracias. Ahora si tienen cuestiones para John Marco o María Luis, pueden meterlos en el chat, por favor. Ahora para el resto de nuestro grupo y muy importante de oradores de ponentes. Antes voy a darles las oportunidades claves en la agricultura, la pesca y también el procesamiento agro procesamiento. Hemos dicho que todos los otros oradores han hablado de estas posibilidades y estas oportunidades. Pero yo quisiera también mencionar algunos. Bueno, hemos identificado seis oportunidades claves en el sector. La primera es vender productos finales de consumo a los países de California. ¿Por qué? Porque California importa casi 15.5 millones de euros cada año. La parte UE de importaciones de 7.5 por ciento. Así que hay muchas posibilidades de crecimiento. Hemos visto que ha habido un aumento en ventas de UE durante esos cinco años de 70 por ciento. Hay oportunidades. Hay oportunidades para productos de alto valor añadidos, productos típicos de Europa y también a causa del turismo, el gran turismo europeo. Hay oportunidades de inversión para el consumo local. Por ejemplo, hay 30 millones que viven en California, incluida Haití, que no forma parte del acuerdo. Tenemos 120 millones de euros. Tenemos 120 millones de noches turísticas en California. Yo creo que la importación es 15.5 cada año. Es importante que va a ver que la República Dominicana produce 80 por ciento de su alimento para la producción y el consumo local. Ahora tenemos oportunidades con los países, con más tierras, como por ejemplo la República Dominicana, la República Dominicana, Surinam. Barbados ya inversión en Guyana para el alimento. Y la próxima oportunidad es tener inversiones en Caricomo para la producción, para la exportación. John Marco habló un poco de estos productos, de los productos Nietzsche. Yo quisiera hablar de canarón, por ejemplo. Hay tilapia para la pesca. Hay salgasmo y vamos a hablar de salgasmo un poco más tarde. Y también lo agroprocesamiento. Tenemos Business Europe, Tobago Gold y otros otros grupos que van a hacer presentaciones. Alguien mencionó también inversores de la UE que van a invertir en mercados locales. Tenemos oportunidades para comprar y hacer inversiones en insumos tradicionales, equipos y también competencias. Y cuáles son los insumos, la transportación, la irrigación, la cadena fría. Sabemos que la calidad de los productos es muy de gran calidad, es superior. Y las normas de OE son muy similares a las del California. B2B es menos sensible a los precios y la conectividad, entre otros factores. Así que ahí tenemos otra oportunidad. La quinta oportunidad es para vender, invertir en Agritec para tener más eficiencia y más calidad. Tenemos una lista de algunos productos que han sido mencionados. Tenemos mucho, hay muchas oportunidades para de crecimiento, para tener más eficiencia. Tenemos oportunidades concretas, 73 oportunidades concretas que han sido mencionadas en una, en un vínculo que está incluido allí en la pantalla. Tenemos algunos oradores de Agritec Expert, Hubu Aquafar, Origin by Ocean, que van a hablar del sargazo. La sexta oportunidad está basada en la EPA y las oportunidades basadas en la EPA. Mi colega, doctora Lucía, va a hacer referencia a eso. Y yo sé, a partir de cerrar, a partir de compartir esta presentación que demuestra cuánto espacio hay aquí para el crecimiento con las inversiones, etcétera. Esta gráfica muestra la cantidad de tierra dedicada a la agricultura por en kilómetros cuadrados. Estamos viendo que está en República Dominicana y después en Netherlands. Aquí lo tenemos y después Guyana, Surinam, Jamaica. Felice y los otros. Lo que es interesante es que la población de Carreforum es 20 millones. Ok, the voice went. The voice went. Some reason the voice went. Wow, wow, wow. Así que realmente estamos mirando aquí los porcientos de población que se corresponden. Entonces, muchas gracias. Gracias. Y ahora le paso la palabra a la doctora Lucía Angelo. Ajá, por favor, Lucía. Buenas tardes a todo el mundo. Y bueno, buenos días también. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Gracias, por favor. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Lucía. Estábamos teniendo un poquito de trabajo aquí en Tamira, pero nada. Ajá. Entonces, permítame compartir esta presentación, las provisiones de IPA, comenzando inicialmente por decir para aquellos que no saben sobre el acuerdo, que no solamente es comercializar productos o servicios, también tiene que ver con oportunidades de inversiones, el establecimiento, la presencia, un control de la presencia, tener acceso a las licitaciones de gubernamentales, la cooperación. El señor Mogollón mencionó varios elementos de esta cooperación y también tiene que ver con definir los objetivos. La otra colega definió los objetivos claves que básicamente indican cómo se pueden lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Así que este acuerdo de estructura es bien inclusivo, un acuerdo inclusivo y comprensivo. Ha sido negociado por cada uno de los países de California y también la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea. Tiene muchísimas partes en movimiento que ustedes pueden observar y producto de que es un acuerdo de estructura tiene que ser impuesto a partir del nivel nacional y tiene que respetar la estructura legal en cada uno de los países firmantes. Entonces, mi propósito aquí es poder destacar varios únicos aspectos que tienen que ver con este, con el acuerdo. Si ustedes desearan. Y poder responder a las preguntas adecuadas para poder solucionar alguna duda que puedan tener las organizaciones. Espero de que las cámaras de comercio en la región, como Jeremy en Jamalco, están realmente ayudándonos para poder compartir toda esta información implementación sobre el aspecto legal de IPA y, sobre todo, entender el conocimiento. Y esa es la implementación. ¿Cómo va a ser esta implementación en cada uno de los países? Tal y como dije, para poder establecer comienzo por decir de que se han establecido algunas provisiones aplicadas a través de todas las actividades de los diferentes sectores. por ejemplo, ustedes que van a encontrar, que incluyen, que ahora que estamos tratando de facilitar los negocios. No solamente. Básicamente, tiene que ver con todo. Establece todo lo que son las regulaciones para ser competitivo, las actividades competitivas. También requiere transparencia. Y entre los aspectos de facilitación, la liberalización de las tarifas que mencionó el colega anteriormente. Entonces, además de todo esto que se ha dicho, tenemos las provisiones generales. Vamos a encontrar otras provisiones específicas para algunos sectores específicos. Entonces, eso se puede encontrar en los anexos y tiene que ver con acceso al mercado en los subsectores. Así es que, hablando de forma general, los acuerdos que se han realizado por cada uno de las entidades y los países firmantes. Y yo voy a regresar quizás aquí un poquito después. Entonces, con relación a las provisiones fundamentales, tal y como yo dije anteriormente, hay provisiones que se complican a lo largo y ancho de todos los sectores. Por ejemplo, vamos a ver que cada país está obligado a, por ejemplo, nombrar las barreras, barreras e identificar puntos de contacto. Aún y cuando cada uno de los países, cada país de la Unión Europea, cada país de California es también firmante a la Organización Mundial de Comercio que se establece sobre SBS para TBT. Las medidas fitosanitarias. Esto específicamente hace referencia a qué son para poder garantizarnos de que está siendo de hecho implementado en cada uno de los territorios firmantes. Entonces, otra provisión importante son las reglas de origen, R.O.O. Tienes que demostrar de que tu producto hace origen, digamos, el país adecuado. No puedes sencillamente estar reexportando y pretender de que te vas a beneficiar de eso. Esto es que estoy realmente siendo simplista aquí, pero hay un todo protocolo sobre eso en equipo. Entonces, con relación a las actividades de inversión y el establecimiento de una presencia crucial, además de los servicios, además de que ustedes también pueden encontrar acuerdos realizados. Y el anexo para cada uno de los acuerdos, además de las provisiones horizontales o las generales que tienen que ver con acceso y tratamiento que ustedes van a encontrar en el cuerpo fundamental. Entonces, tenemos los servicios y entonces estamos hablando de la competencia anteriormente. De que existe un capítulo dedicado para la pesca y la agricultura fundamentalmente para poder establecer claramente de que la agricultura, los alimentos y la pesca son son mercados sensibles. El producto de esa naturaleza sensible, los países miembros de CARIFORN tienen que implementar algunas medidas para garantizar de cualquier actividad en esos sectores pueda garantizar el logro de los objetivos sostenibles y para evitar de que esto no se cumpliera. Y entonces, vamos a ver esta presentación porque estamos corriendo. Aquí tenemos la liberalización de la tarifa, ya lo mencionó la señora Tamira. Ella lo tiene en modo regular. Quizás pudieras poner su presentación en Slideshow. Quizás con eso pudieras ir más rápido, porque no tenemos problema verlo, ¿no? Ok. Ajá, perfecto. Está más grande ahora. Ah. Yo soy muy... Aquí, con relación a la liberalización de la tarifa en CARIFORN, hay algunos productos agrícolas que se han beneficiado de tremendo nivel de reducción en las tarifas. Y como ustedes conocen, estos son los tipos, son bajo el servicio, el régimen de nación de servicio. Y entonces, están incluidas en el sistema general de tarifas. Algunos están... Tenemos algunas maquinarias, algunos equipos. Podemos encontrar más ejemplos ahí en los reportes. Con relación al acceso del mercado y el tratamiento nacional, la idea general es de que las firmas de EU y los inversores tengan acceso a los países del CARIFORN. Entonces, la idea general es de que pueden... Ahora, cada país también ha definido algunas limitaciones que ustedes pueden encontrar en el anexo. ¿En el acuerdo? O si estuvieran interesados sobre servicios. ¿Por qué hay un anexo diferente? Es porque ustedes tienen que ver los diferentes tipos de servicios, formas de servicio. Y también tienen que prestar atención a un tipo muy específico. Hablando de forma general, la presencia de la presencia natural es importante en cada país. Esto es para compartir con ustedes un ejemplo sobre cómo ustedes pueden encontrar o cómo leer estos acuerdos que han sido establecidos y los anexos con relación a los servicios. Por ejemplo, servicios que son incidentales a la agricultura o para la manufactura de alimentos. Básicamente, aquí, en tanto, y lo que tiene que ver con los servicios más allá de la frontera, la mayor parte de los países de CARIFORN no presentan ninguna limitación y no tienen reservación, excepto, como mencioné anteriormente, la presencia nacional. La pesca es un poquito más, o que tiene más inclinación a todo este tema de la reservación, un poco de reservación o limitaciones con relación a inversiones de nuevo y los anexos dedicados. Vamos a encontrar estas reservaciones que han sido identificadas y que han sido identificadas por los diferentes países. Hablando de forma general, si no tienen tu sector aquí, significa de que tiene acceso al mercado y tratamiento nacional. Ok, esta última filmina aquí es para poder compartir varios ejemplos de actividades del subsector y servicios de algunos países de CARIFORN, básicamente. que no tienen limitación con ella y solamente están comprometidos a, aquí tenemos, para tener acceso de la Unión Europea, así más allá de lo tradicional, de las actividades tradicionales en agricultura y la pesca o el procesamiento de alimentos. También hemos enlistado otros servicios que están relacionados en los diferentes sectores y de nuevo ustedes pueden encontrar más detalles en el informe y también voy a sugerir de que si ustedes utilizan algunas herramientas en línea que son muy útiles y de todas las tarifas y de todas las tarifas en estos momentos. No tenemos que revisar todo el esquema. Ustedes pueden tener acceso a la base de datos y también sugerir de que podemos consultar las publicaciones sobre servicios e inversiones bajo e EPA y también lograr contactar a las organizaciones de apoyo como las cámaras de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por todo esto. Estamos trabajando también, pero entiendo de que última filmina no se vio bien. Mi último comentario no se entendió bien. No sé por qué siempre pasa. Déjame repetirlo. ¿Me están escuchando ahora? Sí, te podemos escuchar. Un momento. Entonces, esta fue la última filmina que indicaba cuál es el espacio que existe para muestra la Tierra de la Agricultura en República Dominicana y el resto de los países. Y entonces, la conclusión aquí de que se habló de que Carufor tiene una población de 20 millones y la exportación agrícola es 5.3 millones, mientras que Netherland tiene 17 millones y sin embargo su exportación agrícola es 65 millones, que significa que hay muchísimo espacio para crecimiento si invertimos en Carufor para poder producir. gracias. Lo dejo en esto, lo dejo aquí. Tenemos, estábamos mirando aquí el chat, todas las preguntas pienso que han sido contestadas. si es así, por tanto, pasamos a la próxima sesión. Gracias. Debo decirle de que hubo un brochure que creamos sobre este sector agrícola, que es un estudio que se realizó. mi colega lo incluyó en el chat. Pueden visitarlo allí y poder ver los resultados de nuestro estudio. Pasamos a la próxima sesión, sesión 2. En esta sesión, cinco presentadores van a compartir las necesidades, la proyección compartida por el sector privado. Cada uno tiene 10 minutos para hacer eso. El primer presentador es Mr. Rumer Simons. el asesor para la Cámara de Comercio de Europa. Usted tiene el derecho a la palabra, Mr. Simons. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero que todos me puedan escuchar bien. No tengo una presentación, así que van a tener que estar mirando para mi cara por los próximos minutos. Muchas gracias por la invitación ante todos sobre negocios. Representamos una industria nacional y una federación de trabajadores de cinco países, incluye la Unión Europea y también países que no son de la Unión Europea. Y también el objetivo de esta organización es que a nombre de nuestros que se escuche la voz del negocio. Así es que tomamos tremendo interés en las políticas que crean oportunidades para los negocios europeos en el extranjero. Y por supuesto, esto tiene que ver con las relaciones de comercio. y apreciamos mucho de que el estudio que ha sido realizado por las organizaciones internacionales le dé a las organizaciones europeas una buena comprensión desde adentro de qué es lo que está pasando con el comercio con los países de Recarecón y definitivamente estimula el ganar comprensión sobre todo este proceso. Entonces, estamos hablando aquí cómo este trabajo ha impactado la relación de comercio más allá de estas lecciones de este estudio el área de Recarecón también tiene la posibilidad de atraer negocios a partir de lo que está pasando en Europa y los negocios europeos están presando este fenómeno de querer transitar hacia una economía verde y les gusta entender para poder trabajar mejor con esta región del Caribe. Eso es lo que está pasando ahora mismo tal y como fue mencionado por presentadores. Esto también le ha creado a los negocios europeos nuevas oportunidades y crear un nuevo espacio para desarrollar nuevas relaciones con el Caribe con relación a esta actividad. Algunas relaciones vemos de que la República Dominicana ha crecido casi esta relación ha crecido casi 300% desde que se firmó el EPA que tiene que ver con tremenda cantidad de productos por otra parte las relaciones comerciales con otros países del Caricom han también mejorado excepto algunos indicadores específicos no ha habido entonces pensamos de que hay todavía gran espacio para mejora y para crecimiento y tenemos que desarrollar más esfuerzos para poder continuar estimulando este crecimiento de hecho tal y como ha sido confirmado las importaciones sobre todo de alimentos sobre todo productos agrícolas además de incrementar esto requiere quizás de que se realicen inversiones directas de violón europea y pueden tener la comprensión entender cómo hacerlo pero también quería hablar hablar un poquito sobre cómo estimular este crecimiento económico y poder sobreponerse las barreras económicas y condiciones bien limitadas para que las compañías extranjeras puedan terminar estas relaciones de comercio entonces los negocios europeos tienen menos flexibilidad para hacer caso en república que lo convierte quizás en un país atractivo entonces tiene y tobago utiliza por ejemplo tarifas excesivas sobre alcohol entonces entendemos de que es importante reducir estas tarifas pero también de la posesión importar frutas también es una forma de crecer la economía y las relaciones comerciales como fue indicado la importación de alimentos que están relacionados con el sector del turismo que también genera ingresos económicos entonces los países de CARICOM y DIA quizás van a tener que sentarse trabajan todos en el sector del turismo tienen el turismo como uno de sus mayores fundamentales tienen esta prioridad de desarrollar el sector de la agricultura en CARIFORM y es por tanto necesario como yo pienso de que las personas adultas permiten identificar las oportunidades para poder desarrollar todos estos sectores no quiero repetir exactamente lo que dijeron otros viniendo de negocios europeos vemos otros retos que también puede convertirse en una oportunidad que no fue mencionado en el estudio y tiene que ver por supuesto el acuerdo verde europeo es un tremendo paquete y que puede impactar de forma muy significativa el comercio y la agricultura como parte de su acuerdo para cambio climático la unión europea desea transformar su propio sector agrícola y sobre todo el sistema para que sea más amistoso con el medio ambiente y esta transformación va a afectar las prácticas comerciales pero también sus relaciones comerciales con otros países entonces ellos van a estar promoviendo prácticas como la la agricultura orgánica controlando la emisión de gases las emisiones de gases la biodiversidad promoviendo la biodiversidad y también eso va a llevar a mejorar las importaciones que por supuesto estamos haciendo referencia a la que viene a los países de California y entonces hay planes también para productos todas estas barreras de exportar los productos hacia la Unión Europea que impacta el acceso a los mercados europeos desde la posición de sostenibilidad tiene que ver al sector financiero y los mercados capitales tener instituciones bancarias y fondos que realmente van a hacer facilitar las inversiones esto no solamente se aplica a las organizaciones privadas también pero también a otros así que los negocios europeos están buscando identificar capital para poder invertir en los países de capital nos va a hacer falta eso de forma sostenible las regulaciones agrícolas mucho mejor lo que tiene que ver con comercio y más inversiones aún los negocios europeos también tienen se le exigen más informes informes y estándares de cómo presentar estos informes que también va a impactar el comercio internacional tremendamente entonces para poder organizar todas estas ideas ese es el futuro que podemos estamos mirando para sus negocios tiene que ser verde y tiene que ser responsable y esto es para lo que tienen que prepararse los países del CARICOM pero también hay algo aquí que también ellos pueden buscar es nivelación y es la ventaja competitiva y pienso de que el informe tiene que haber una tremenda nueva tendencia en la nueva forma de agricultura en los países del CARIFORUM que es utilizar los neutrofertilizantes y la orgánica y entonces eso también indica que en República Dominicana es un fundamental importador de coco orgánico o sea chocolate orgánico coco y entonces están desarrollándolo llevando jugando un papel predominante en este sector entonces los países en desarrollo están buscando a poder trabajar con CARIFORUM para poder invertir en el sector pienso que estamos aquí vamos a escuchar más sobre el otro presentador sobre esto entonces para hacer de que sea realmente atractivo debe anticipar esta estructura y poder establecer las nuevas las correctas medidas y buscar nuevos acuerdos que no se ha hecho todavía entonces otra forma de poder analizar entonces mirando dándole vuelta a todo esto qué es lo que necesitan los negocios europeos están encontrando una nueva realidad de transicionar hacia la economía verde y los países del CARICOM pueden traer nivelación a esto porque ustedes tienen muchísimo potencial con la agricultura orgánica y las mejores prácticas ayudan a los negocios europeos para poder que vienen del lado europeo así es que estamos optimísticos pensamos que hay muchísimo potencial para las inversiones y estamos muy agradecidos por el estudio que se realizó muchísimas gracias muchas gracias por establecer todo el tema el acuerdo verde de la economía hay una pregunta en el chat sobre sobre el uso de pesticidas y del uso de prácticas sostenibles por las leyes que sea capaz de poder exportar en cualquier otro país muchas gracias muchas gracias para la persona que presentó la pregunta en el chat el otro presentador es una persona apellido edwards creo que no se nos puede no se nos pudo unir si estoy aquí si estoy aquí vamos a ver el hacer aquí presentar una visión sobre la agricultura pescas y alimentos utilizamos muchísimo de tus datos así que muchas gracias que usted se nos ha podido unir muchas gracias es un placer estuve hablando con el señor y el director doctor Patrick Antoine y realmente es un placer estar aquí reconociendo las limitaciones de tiempo y dándonos cuenta de que alguna de la información ya hubiera sido utilizado antes la presentación solamente va a tener tres partes solamente un antecedente sobre el sector privado de Maricaricón y sobre las oportunidades de oportunidades que parecen y ya se han ido incluidos que fueron mencionadas anteriormente y para considerar cuáles son los retos para poder hacer negocios dentro de la región y también con Europa así que el CPSO el sector privado tenemos un asiento al nivel de gobierno para represar los intereses en la región nuestro mandato es enfocarnos en la contribución para la implementación la plena implementación del mercado único del CARICOM y más recientemente para trabajar con países terceros por ejemplo con África con el consejo con el consejo comercial con África y también con la UE y la UE y Europea en general estamos también estamos colaborando con Europa sobre la propiedad intelectual y de armonización de las leyes comerciales representamos representamos un gran muchos sectores de muchas compañías del sector del sector privado con un membresía de más más de 4.000 compañías queremos apoyar para dar apoyo para la implementación de la del mercado único llevamos dentro de cinco años vamos a ver el impacto para la implementación plena del régimen que reyes un régimen con un movimiento libre de gente de tecnología servicios a través de todo el espacio y también para trabajar con los mercados nacionales tenemos 60 sectores por ejemplo la la reducción de riesgo y los desastres y queremos también incluir el factor del cambio climático que afecta el también el comercio en servicios y productos el movimiento libre de mano de obra y también oportunidades de caderas de valor tener un interno facilitador para el comercio y también la integración de mercados y en cuanto a las las oportunidades comerciales en la región hemos establecido los criterios y ellos porque por ejemplo son los siguientes contribuyen a la seguridad alimentaria energética y también del clima el clima y también la nutrición y el alimento seguridad de nutrición y alimenta hemos trabajado en colaboración con un grupo de trabajo sobre la seguridad alimentaria para tener una iniciativa para tener más comercio dentro de la región y reducir el comercio extra regional para el año 225 y tenemos la unidad de agricola para ver tenemos utilizar las cadenas de valor para integrar las cadenas de valor en las cadenas de valor internacionales y tenemos que como sector privado ver cómo se puede invertir en otros sectores tenemos ver que ver si tenemos la competencia para implementar todas las oportunidades de inversión que existen en la región y que cuáles son las oportunidades que existen en cuanto al comercio y la inversión en en cuanto a la agricultura tenemos 19 oportunidades agri alimento que están en seis cadenas de valor para el año 25 2025 yo creo tenemos buenos suelos tenemos que ver cuáles están las inversiones en la región y también comercio entre los miembros de la UE y los miembros del Carifomer cómo se puede avanzar y también los neutros céuticos por ejemplo nuestro colega de de habló de cacao también otros participantes han hablado de esto yo creo que el cacao nos da muchas oportunidades a través de toda la región en cuanto a las oportunidades con valor añadido vemos cosas como jengibre y otros neutros cénticos que tienen grandes oportunidades de inversión y comercio para el sector privado dentro de la región y con Europa y también creemos que la inversión en los productos industriales que apoyan el desarrollo sobre todo los pymes que están trabajados en operaciones con valor añadido yo creo que es muy importante hay oportunidades sobre todo en cuanto a los productos agrícolas regenerados por ejemplo productos del banano y también el uso de madera y otras oportunidades para por ejemplo reemplazar los plásticos eso puede ser muy amistoso para el entorno para el ambiente y también para los sistemas marines yo creo que existen oportunidades ahí y también botellas de vidrio sobre todo para las pequeñas empresas que no pueden importar las grandes importaciones a granel yo creo que eso puede reforzar estas cadenas de valor queremos ir y alcanzar todos los productos esos son algunas oportunidades de comercio e inversión y ahora para insistir un poco en cuanto a lo que hemos visto dentro de la región en el paisaje de la región en cuanto a la inversión por ejemplo productos de pesca por ejemplo hay muchas oportunidades de inversión podemos pueden tener la pesca fresco y hay cereales otros vegetales y frutas y frutas frutas frutos secos y productos lácteos bebidas y otros y productos cárnicos por ejemplo yo creo que el comité ejecutivo va estar muy satisfecho de con todos los esfuerzos que han sido y que los esfuerzos ahora están dando fruta hay que estas son las oportunidades que podemos hablar de las inversión dentro de la región fuera de la región y también en cuanto a los desafíos yo creo que esos desafíos son importantes a que considerar esos estamos considerando dentro de nuestra organización eso forman parte de nuestro programa de trabajo estamos trabajando muy duro en eso pero necesita también esfuerzo de la parte de otros socios de desarrollo como por ejemplo la Unión Europea el secretariado del CARI Forum y también todo el sector privado para avanzar para tener más éxito cuáles son los desafíos el costo de hacer negocios podemos ver que en los pequeños países en desarrollos hay alto costo comparado con otros países en el sector privado es cuestión de tiempo de costos y si hay un problema con el costo de hacer negocios en la región eso se puede impedir la posibilidad de explotar y utilizar aprovecharse de las oportunidades necesitamos también una armonización porque hay una falta en la organización tenemos que tener leyes en cuanto a las compañías los regímenes la SPS la situación de la competencia y la adquisición necesitamos tenemos que eliminar los aranceles no no y otras medidas hemos hecho mucho trabajo en 2017 y hubo un estudio que se ha hecho y hay hemos identificado esas barreras no aranceles no arancel no arancelarias y tenemos que ver cuáles son las medidas que se puede utilizar para confrontar y para solucionar esos problemas podemos proveer todas las conclusiones de estos estudios para avanzar la situación la el comercio va a ser afectado si el transporte y las logísticas no están tratados sobre todo sobre todo en cuanto a todas estas medidas que afectan nuestros pymes de manera disproporcionada en comparada a otras grandes organizaciones tenemos que tener inversión tenemos que trabajar mucho para mejorar la eficiencia en los puertos para también mejorar la capacidad de operación en los puertos y también los arreglos arancelarios todos estos desafíos que incluyen que tienen una gran influencia sobre el comercio dentro de la región y también con la Unión Europea y también hay en cuanto a las monedas hay mucha una multiplicidad de monedas en la región tenemos que tener una sola moneda para para el comercio para facilitar el comercio también el problema de falta de urbanización en cuanto a los a los aranceles y tenemos tenemos que tener una política que preserve la seguridad alimentaria y que también que crea el espacio para las compañías regionales para crecer y para aprovechar todo el acceso libre de aranceles con la Unión Europea a través de la EPA tenemos que tener la disponibilidad de inteligencia sobre el mercado información sobre el mercado y los datos que sean fiables relevantes y pueden influir sobre las decisiones de inversión esos son esos son los problemas que tenemos que solucionar si tener mucho un impacto un impacto más positivo en el comercio dentro de la región y con la Unión Europea en cuanto al transporte cuando hablamos del costo de hacer negocios si vemos el comercio dentro de la región podemos ver casi los costos del costo es 30% del costo general tiene que ver con el transporte comparado con mercados desarrollados como la Unión Europea donde unos 5.7% eso dos veces más caro en la región en cuanto al costo final de un producto comprado por ejemplo a la Unión Europea para el movimiento de los productos yo creo que es un aspecto muy importante que tenemos que considerar y ahora antes que me digan que me quedan nada más 30 segundos hay dos preguntas yo creo que tenemos que enfocarnos en la primera cosa el primer aspecto tiene que ver con el tratado revisado de Chaguarama sobre todo el artículo 154 que 164 la disposición 164 cuando hablamos de por ejemplo CARI y harina donde el régimen para la liberación de la EPA está en contradicción con los con el acuerdo los acuerdos dentro del artículo 164 la región debe tener un tratamiento más favorable para la Unión Europea que a los miembros de los productos en la región tenemos que ver cómo los productores en la región van a tener más acceso a la región europea y creemos que es muy importante hablar de las normas en cuanto a la gestión de la de las normas sobre las en cuanto a barreras de para penetrar reentrar en los mercados de la Unión Europea yo creo que son cuestiones que tenemos que tratar antes de poder aprovechar las rutas de los beneficios de nuestra relación con la Unión Europea yo quisiera agradecerles por la oportunidad de dar esta presentación yo quisiera hablar con todos los que apoyan nuestra iniciativa y yo quisiera ver más colaboración en el futuro muchísimas gracias Stanford para su presentación muy interesante gracias por haber mencionado la cuestión de cadenas de valor no solamente para los alimentos sino también para los productos industriales y gracias por todo el trabajo que hacen en su organización no sé si ha mostrado su correo email en su última diapositiva pero quisiera dar a la gente a todo el mundo para comunicar con usted el próximo orador debía ser el señor Oridio Valmore de Dominica desgraciadamente está en tienen unos problemas tecnológicos así que no va a poder participar tengo algunos anuncios o más bien preguntas dice que más de 50% de la de los peces están se echan a perder 50% y tenemos a una gran un gran potencial de capitalizar sobre esa situación y utilizar eso para como alimentos para los animales no bueno unos un segundo por favor ahora al último orador de la sesión el señor Mari Castro se o Mari Gansdrom de Origin by Ocean uno de los 10 startups más importantes de la EU sobre utilizar el poder de los de los océanos gracias señor gracias a muchis señora Gansdrom y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de nuestras actividades y esto trabajamos en el cadena de valor transparente ahora soy la CEO para Origin by Ocean y estamos aquí para trabajar en el problema de sarco sagazo y como sabemos sargazo es uno de los problemas ambientales más importantes en cuanto a los océanos es por eso quisiera darles un ejemplo de cómo trabajamos en ese problema y cómo incorporamos sargazo del Caribe en nuestra cadena de valor estamos tratando dos problemas primeramente la dependencia la gran dependencia sobre el petróleo que tenemos todos como consumidores cuando vemos los productos que utilizamos en nuestras casas por la mayor parte tienen más de 80% de están en base de petróleo y siempre terminan en los océanos así necesitamos ingredientes más biodegradables y más y también el problema de exceso de nutrientes en nuestras ríos y océanos y eso es lo que pasa y cuando tenemos cuando excedemos una concentración de esos nutrientes en el océano vemos estos flores de alga y muy invasores invasores y por eso estamos confrontados este problema del lagazo en el Caribe también afecta a los Estados Unidos pero también tenemos el problema en Europa por ejemplo en España y Portugal tenemos estas flores de alga y otros flores invasoras y tenemos que sacar esa masa del océano porque van a invadir todo el espacio para otros organismos vivos y también pueden captar mucho oxígeno en el océano ¿qué se puede hacer con este sargazo? Así está nuestra solución utilizamos el sargazo como como un ingrediente funcional no utilizamos aditivos pero queremos tener más funcionalidad en nuestros bienes de consumo cuando hacemos y cuando reemplazamos los productos basados en petróleo podemos tener menos dependencia reducir nuestra dependencia del petróleo todo el mundo está hablando de la sostenibilidad yo creo que es la palabra que hemos utilizado mucho en el pasado y yo quisiera hablar de la regeneración como una clave una clave donde nosotros como una compañía podemos trabajar creemos que regeneración es el futuro debería ser el presente claro pero estamos nada más aprendiendo teniendo más competencia regeneración ¿qué es exactamente? tenemos que tener un impacto neto positivo en el ambiente donde trabajamos así que pueden ver de esta diapositiva tenemos ovo biorefinería es un proceso de refinería donde podemos utilizar esas especias invasoras y para utilizarlas como ingredientes funcionales y cuando utilizamos cuando sacamos la bienaza de los océanos también remover los nutrientes eso es algo que tenemos que medir hay que mostrar su qué es cómo hace cómo cómo hace cómo quitamos los nutrientes dejamos un impacto positivo en el ambiente marino y también cuando nuestro biorefinería produce ese producto y cuando sustituimos los ingredientes basado en petroleo descarbonizamos el mercado y también a través de nuestros procesos de manufactura donde podemos utilizar nuestros productos uno de nuestros objetivos es de utilizar tener un máximo valor y es por eso que tenemos múltiples múltiples productos el proceso puede producir cinco productos funcionales como pueden ver van a todos los mercados por ejemplo eso es lo interesante del valor de cadena de valor químico podemos utilizar el mismo canal para vender los ingredientes a otros mercados se vienen de esos mercados para utilizar por ejemplo como cosméticos y otros tenemos 100% de utilización así que los residuos de biomassa que está utilizado para piensos para animales y también para peces eso yo creo que eso también se puede utilizar para otras industrias agrícolas donde se puede se puede utilizar esas algas para utilizar como piensos para animales yo creo que ustedes están muy conscientes de ese problema tenemos que en la región del caribe pueden haber todos estos puntos negros son representa las concentraciones de sarcas en la región y ese es un es una foto satélite de de la región yo creo que ese no es no tenemos una estimación inferior todavía no sabemos el volumen exacto trabajamos en la república dominicana hemos aquí tenemos algunos algunas fotos del trabajo que hacemos con los socios locales yo quisiera hablar del hecho que alguien habló como construir cadenas de valor en la región yo creo que es muy importante tener entender la infraestructura local y también los socios locales porque esos son los expertos y ellos tienen la competencia sobre en cuanto a la infraestructura local así que buscamos 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 compañías locales para trabajar con nosotros sobre el problema de sargas estamos en finlandia que está muy lejos del caribe así que es muy importante que la gente local pueda trabajar en el programa y pagamos a esas compañías para hacer el trabajo para nosotros dentro de esta cadena de valor así que tenemos eso es carbonos como nuestro socio en la república dominicana también y puede ver a personas en las fotos que trabajan con nosotros así que hemos transportado el sargaso en contenedores hacia finlandia ha sido un gran ejercicio con unas muestras de 100 kilos por ejemplo ahora estamos hablando de 20 entre 20 y 50 toneladas que viene cada 3 meses de la DR hasta Finlandia yo creo que el otro orador ha hablado que la cadena de logística desde la DR a Europa en este caso yo creo que es que esa cadena debe ser sólida estamos invitando expertos y compañías expertos en logística para que tener transporte en granel así que qué pasa cuando llega a Finlandia va a la biorefinería inmediatamente y es donde hacemos trabajamos y transformamos el producto hemos colaborado comenzamos en la semana pasada con INTEC que es una universidad privada del DR para que tengan la que tienen la competencia para analizar el sacazo y yo creo que es muy importante educar a los educados a los educar a los locales para que pueden para que pueden beneficiarse de la competencia de la información así aquí tenemos algunos de nuestros productos para mostrar que hemos trabajado mucho para transportar el sargazo del Caribe para hacer un producto final y ahí podemos bien comprender el poder de esos competentes así cuál es la nuestra hoja de ruta en el Caribe comenzamos en 2021 para el desarrollo de la cadena de oferta y la ONU ha trabajado nos ha ayudado mucho yo creo que para el futuro necesitamos tendremos mucho más información en cuanto a el sargazo y tenemos que comprender todas las autoridades que tienen que estar involucradas en los esfuerzos tenemos no sabemos por ejemplo si la República Dominicana puede buscar sargazo de Puerto Rico tenemos que ver cuáles son las propiedades los propietarios de los sargazos que existen en las aguas del Caribe y estamos trabajando queremos trabajar en una biorefinería en la República Dominicana para el año 28 29 20 28 29 y claro la biorefinería debe estar siempre ahí donde tenemos la biorefinería más por eso la República Dominicana siempre ha sido un socio muy importante para nosotros vamos a construir nuestra primera biorefinería aquí en Finlandia dentro de tres años y la otra en la República Dominicana vamos a lanzar los primeros productos ese año la semana próxima y eso es ahí donde podemos mostrar todo el poder del sargazo y cómo podemos utilizarlo y transformarlo en algo de muy útil y claro necesitamos tiempo para expandir y es un comercio de volúmenes y no voy a hablar mucho más muchísimas gracias por la oportunidad y estoy muy contenta de preguntar a responder a cualquier pregunta muchas gracias por introducir toda esta explicación de cómo la industria química puede ayudar esa filmina que yo vi el tamaño potencial de este mercado y que los países pueden utilizar muy interesante tenemos una pregunta ahí mismo fluyendo de su presentación cómo usted captura el sargazo antes de que llegue a la playa y esté contaminado para que usted pueda utilizar toda esta amplia ¿tienen ustedes algún tipo de proceso especial para capturarlo en la playa somos los que estamos comprando sargazo entonces eso es carbón en la República Dominicana ellos son los que están cultivándolo se lo compramos a ellos ellos tienen una tecnología tienen un método de cultivo para recogerlo directamente en el océano y eso es importante con relación a los problemas como el sarcasmo ha afectado Punta Cana muy fuertemente de una forma muy agresiva entonces se ha invertido mucho dinero para establecer esas barreras ese es nuestro objetivo aquí están viendo el poll en su pantalla yo también deseaba preguntarles si ustedes desean saber si ustedes quieren saber más sobre estos acuerdos pueden escribirle a la delegación de la unión europea que también está en el chat y nuestros colegas pudieran repostear en el chat ahora abrimos el espacio para más preguntas y respuestas tenemos a otros otra otra pregunta de hecho por favor ponga su contacto nuevo en el chat para que las personas te puedan contactar uno y tenemos otra pregunta generalmente sobre coco alguna pregunta de preguntas y respuestas como la unión europea puede asistir para rehabilitar 50 hectáreas de coco si alguien puede por favor responder esa pregunta como la unión europea puede asistir a rehabilitar 50 acres sobre el tema de la coco la pregunta de la coco fue mi presentación y yo establecí que hay una necesidad de reabrir esas 50 hectáreas y la expectación es definitivamente no de que la unión europea establezca ningún tipo de grant tiene que ser hecha tiene que ser una oportunidad de inversión y la idea es realmente para qué interesar a posibles inversiones inversionistas que deseen asociarse en cualquier otra parte si la gente tiene algún por ejemplo que garantizar su materia prima pudiera también tener un interés en invertir en la parte de producción para dar un ejemplo pero definitivamente cualquier tipo de rehabilitación expansión tiene que ser la otra área donde yo pienso se pudiera explorar es además las asociaciones entre la producción de cocoteros de los que producen cocoa y poder establecer acuerdos de financiamiento a largo plazo quizás esta es una de las áreas donde pueden establecerse garantías de la unión europea o instrumentos financieros para poder buscar esta necesidad para expansión significativa no solamente es también infraestructura es lo verde es acceso a las carreteras trabajo en la zona rural que también apoya todo este trabajo de expansión de la industria pero definitivamente yo estoy promoviendo sobre la base de una comisión y no solamente una asistencia técnica o sencillamente pidiendo dinero muchas gracias gracias había algunas preguntas de Mary también Mary una más una pregunta más para ti que es lo que tú estás buscando tienes es quieres darle crear una licencia para que vamos a construir una biorefinería nosotros mismo en el caribe así lo que estamos buscando es la inversión para esa infraestructura y también estamos mirando en este momento asociados por la cadena de valores cuando tiene que ver con la el cultivo del sargasmo y por supuesto temas de logística también muchas gracias también había una pregunta si existen oportunidades de invernaderos si hay alguien hay invernaderos para la cocoa si alguien puede responder si hay oportunidades para invernaderos para la cocoa yo quizás pudiera aquí decir de que el único trabajo que hemos hecho rehabilitación es en trinidad y tobago y pudimos crear varios productos cuando yo haga mi presentación hay un potencial potencial en esta área y eso es lo que hemos discutido en trinidad y tobago sobre la cocoa y la industria de chocolate no pienso que es el mayor estimulador de las ganancias pero puede ser ingreso suplementario independencia de cómo tú lo mantienes los recursos forestales y todo eso gracias y él está en la próxima sección de trabajo en sesiones entonces harán las presentaciones hay otra pregunta aquí apoyando los comentarios están buscando a empresas conjuntas para la producción de cocoa en Belize Belize expresa interés hay alguien por favor que pueda intervenir sobre esto bueno yo pienso de que tenemos si no recuerdo de mi equipo hemos casi respondido todas las preguntas en este momento y entonces podemos pasar a la próxima sesión estamos un poquito pasaditos de tiempo es así como va a funcionar vamos a pasar al trabajo sectorial las pequeñas secciones de ustedes van a poder escuchar de los inversionistas sobre sus experiencias en la región este este es el momento para desarrollar redes con otros participantes buscando oportunidades y discutir también retos que ustedes han encontrado en sus sectores específicos le vamos a pedir a cada presentador de que hable sobre los temas que se presenten presenten su negocio de forma breve establezcan cuáles son las oportunidades de negocio de forma breve hablen poco sobre su experiencia con el EPA y finalmente comentar sobre la necesidad de compartir experiencias con los inversionistas y los interesados en Carifón este presentador va a tener una introducción de 10 minutos esto se va a seguir por 15 minutos de discusiones vivas dirigidas por un facilitador y dos minutos antes se les va a dar un countdown se les va a estar indicando hasta que la sesión va a pararse definitivamente y de pronto se va a detener entonces por favor vamos a hablar para que nuestro nuestro sea y Gracias. 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 Yo espero que tuviera un buen trabajo de sesión en los pequeños de equipo. Gracias por su participación y espero que también se hayan divertido un poquito. Estamos llegando al final del webinar, así que vamos a hacer algunos resúmenes basados en nuestras conversaciones hoy. Lo primero es que estamos viendo muchas oportunidades de negocios para poder realizar entre la Unión Europea y California. Pueden buscar y buscar sobre todo ganancias sobre su inversión y para poder estudiar con todo el tema, participar en todo este tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Hay oportunidades para realizar con la exportación, está aumentando en popularidad la producción de aguacate, de agua, de cocoa, de camarones. Ustedes pueden escoger hacer negocios y también disfrutar otro tipo de vida con alguien lo mencionó y también ustedes pueden escoger invertir o una combinación de ambos. La Unión Europea tiene precios de gran calidad y competitivos. El negocio es un negocio en calidad superior y puede realmente mejorar. Los productos de la Unión Europea tienen altos estándares y compiten con los estándares de Carifón. Tienen buenos productos. Estoy muy contenta de que se mencionó el acuerdo verde. Las cámaras de la República Dominicana están preparados para ayudar a los asociados y establecer relaciones que aún no hemos llegado allí, pero hay muchos negocios en la región que ustedes pueden revisar. Como cualquier otra oportunidad, el hecho de que no todos los países han implementado todo esto es uno de los retos para algunos mercados. Hay falta de conectividad, transportación en vínculos con mercados internacionales, que es un reto, pero también una oportunidad y en algunos en algunos mercados más que eso no tienen los recursos. Tienen, lo tienen y también una oportunidad para poder continuar explorando. Y también hay temas que tienen que ver con las garantías y las finanzas. No solamente formas innovadoras, pero también las diferentes formas de pensar. Entonces estamos mirando aquí a sus países con su mercado en la medida en que va creciendo. Podemos lograr el acceso a estos inversionistas. Hemos recibido aquí varias demostraciones en la República Dominicana. Tenemos evidencias. Es hora de trabajar entre la Unión Europea y CARICOM. Ha sido un placer. Les quisiera decir unas cuantas cosas más antes de terminar. Una de ellas es el pregable. El correo del EUD está aquí. Está también en el chat. El primero que se va a hacer va a ser por infraestructura. Y también hay una. Hay varios vínculos que vienen en el chat. Entonces realicen la evaluación y es muy importante para nosotros para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes recomendarían a otros. Hay algo más que yo deba ver. Para los colegas. Algo más a lo cual yo debiera hacer referencia. Entonces voy a dar el paso de la palabra a la persona. Gracias por su cooperación para todos los que están aquí. Para todas las presentaciones que se realizaron hoy para que también podamos continuar trabajando. Siempre obtener los informes y también toda esta información. Si tienen, no lo han hecho. Por favor, háganlo en el espacio, en el vínculo. Deseamos verlos. Y entonces hay las infraestructuras y utilidades. Pueden vincularse con sus informaciones observados y para más información. Fue mi placer. Gracias a todo el mundo y muchas gracias por nada. Por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por excelentes presentaciones y su gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.